En este vídeo te voy a mostrar el funnel multimillonario que utiliza MSC Cruceros, la compañía de barcos MSC Cruceros, porque la acabo de vivir en mis propias carnes. Lo he vivido de principio a fin, lo he vivido en directo, he vivido cómo yo lo puedo aplicar como afiliado y eso es lo que yo te quiero traer aquí en este vídeo para que tú también lo apliques como afiliado de Infoproductos. Si te interesa este contenido, quédate porque empezamos. Soy un absoluto obsesionado de cómo traer cosas que me pasan en la calle, en viajes y demás a mi propio negocio para seguir imprimiendo dinero de forma real, de forma íntegra. Y es por eso que si te interesa este tipo de contenido donde yo a pie de calle o en este caso en viajes aprendo y que luego lo llevo al campo de batalla en mi negocio de Infoproductos como afiliado, ¿te interesa este tipo de contenido para que yo te traiga más experiencia en ese sentido y me quiero separar siempre lo máximo de la teoría? Regálame un pulgar arriba porque eso me va a ayudar a entender que este tipo de contenido te interesa. Y por supuesto, si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete para que YouTube te avise de nuevas estrategias, nuevos contenidos que voy a subir y que te puedas anticipar al resto. Mira, en el marketing de afiliados tú puedes tomar dos caminos. El primero es hacer ventas transaccionales y te lo voy a explicar ahora. O dos, ventas de relacionamiento. Montar un negocio en torno al marketing de afiliados de relacionamiento. Cuando tú decides ir por aquí, que es donde va el 98% de las personas y es donde tendencialmente tiendes a tener más probabilidades de fallar, de no vivir del marketing de afiliados, de que se te caiga el castillo de naipes, es cuando tú decides vender de forma transaccional. ¿Qué es, Tony? Vender de forma transaccional. Es que tú únicamente te enfocas en entrar en plataformas de marketing de afiliados. Te voy a dejar aquí debajo en la descripción alguna de ellas. Y tu obsesión es escoger un producto supuestamente ganador, que sea lo más fácil de vender y empezar a generar comisiones con ello. Y tú a partir de ahí, tú no sirves más a esos clientes que compran ese curso de ganar dinero con Instagram, de perder peso con dietas paleo, lo que quiera que sea. Es meter y meter y meter clientes, meter y meter nuevas comisiones. Pero tú no tienes más relacionamiento con ellas. Cuando tú decides montar un negocio en el marketing de afiliados en torno al relacionamiento, tú metes clientes igual en esa primera transacción, pero es que tu negocio no va ahí únicamente. Tienes la obsesión de meter clientes todos los días, evidentemente nuevos clientes, pero luego tu obsesión es servirles para nuevas experiencias relacionadas a ser posible con la misma victoria con la que entró. Tony, ¿qué significa con la misma victoria con la que entró? Pues si tú le enseñaste o le vendiste la idea, la nueva esperanza de que ganar dinero con TikTok o con Instagram es lo que le puede cambiar la vida, pues luego le vas a vender más cosas que potencien ese resultado. Ey, ¿por qué no otro curso de afiliado donde te enseño a vender mucho con Stories? Me lo voy a inventar, ¿no? Cualquiera que sea, pero siempre tiene que ver con Instagram o siempre tiene que ver con el objetivo de ganar dinero con Instagram, no sacarlo a otra fuente de ingresos como ahora gana dinero siendo gestor de tráfico o haciendo anuncios online, ¿ok? Pero podríamos tener otro entrenamiento en esa dirección. Entonces, por un lado son ventas transaccionales y por otro lado son ventas de relacionamiento. Entonces, cuando lo que yo te voy a mostrar aquí lo vamos a ver en vivo y en directo, vamos a decir así, la primera parte de MSC Cruceros de este funnel es que evidentemente ellos se centran en la primera venta, pero es un negocio basado como todos los multimillonarios y el 98% de que tiene éxito en cualquier modelo de negocio, sea marketing de afiliados, sea venta de productos físicos, sea bienes y raíces, lo que sea. La mayoría de ellos, el 98%, son negocios de relacionamiento. Entonces, MSC Cruceros tiene un negocio de relacionamiento. Lo primero que hace, ¿qué es? Vente aquí a la pantalla. Lo que hace es básicamente jalarte para que compres su crucero. Esa es su primera victoria. Eso es cómo te mete él dentro de su mundo, de su ecosistema. Y lo que hace es venderte el camarote donde tú vas a dormir. Ese es su foco. Te hace ofertas en múltiples plataformas, anuncios y demás para captarte por primera vez. Es decir, que tú pagues el camarote. Esa es su obsesión. Eso es lo que nosotros llamamos en el marketing de afiliados el producto front, el que mete como clientes, que tendencialmente para tú vender de forma masiva son producto de 50 dólares hacia abajo. 50 dólares. No subas más porque si no te va a costar mucho más vender y no vas a vender de forma masiva. Entonces, esto que yo te voy a enseñar a continuación es con un ticket mucho más superior. Pero es su business. Luego, por detrás, funciona exactamente igual a lo que vamos a aplicar en el marketing de afiliados y lo que yo vengo aplicando desde hace 10 años. Que es, no solo lo meto de forma transaccional, sino que luego lo asciendo a nuevas experiencias para ganar múltiples y múltiples comisiones de ese mismo cliente. Y eso me genera una fortuna espectacular como la que genera AMS Crucero. Entonces, aquí en la pantalla lo vas a ver, ¿no? Vamos a hacer, al suponer que vamos a reservar este crucero de aquí, que me dice reservar ahora. ¿Y cuál es su foco? Meterte dentro de su casa, de su mundo. Entonces, su obsesión es que tú escojas, evidentemente, pues tu punto de salida o lo que quiera que sea cuando quieres viajar en el crucero. Vamos a suponer que es este de aquí. Vamos a ver los detalles. Voy a ir rapidito para no hacer el vídeo largo. Voy a seleccionar que es este de aquí. Pero fíjate que su foco no te está diciendo nada más. Vamos a tirar un poco para atrás para no hacerlo tan rápido. Que su foco aquí es 459 euros, más cuota de servicio de hotel, bueno, bla, bla. Su foco lo vas a ver, que si yo quiero ver los detalles, ¿cuál es? Ey, el tipo de camarote interior. Punto. No te estoy vendiendo nada de lo que te voy a enseñar a continuación, que hice yo todo un checklist de todo lo que me iban vendiendo después de que me captaron como cliente. El foco es, ¿su producto front cuál es? El camarote. Que compres el camarote. En este caso, es un producto, su modelo de negocio es muy superior. Pero los infoproductos siempre 50 dólares hacia abajo para meter y meter clientes. Yo selecciono dentro de aquí, dependiendo de la fecha, como ves aquí, que yo te estoy marcando, vale más caro o más barato, dependiendo, ¿no? Pero si te fijas, ellos ponen foco, ¿en qué? En mostrarte la opción más barata, el producto front, su camarote más barato. ¿Para qué? Para romper esa barrera de entrada contigo y que tomes la decisión lo más rápido posible con ellos, ¿no? Entonces tú le das aquí a seleccionar, vamos a suponer que quiero adquirir esa oferta de 459 euros. Listo, entonces, aquí me está diciendo que, bueno, que me puedo incluir el bus hasta llevarme al puerto. Vamos a decir así, selecciono todo incluido, tarifa todo incluido. Recuerda, está enfocado únicamente en el camarote, no me está vendiendo absolutamente nada más. Y aquí ya empieza un poquito el espectáculo. ¿El espectáculo qué significa? Vale, yo ya te he jalado que la mejor opción es esta de aquí, pero, hey, que sepas que también existen vistas al mar, existe el camarote con balcón, existe la suite. Entonces, aquí ya, automáticamente ya te puedes jalar a empezar a gastar un poquito más con él. Pero ni siquiera te has hecho cliente. Yo voy a decir que no quiero, yo quiero mantener esta oferta porque por eso llegué hasta aquí. Te le voy a dar a siguiente y sigo. Aquí elige la experiencia. En este caso, no me ofrece absolutamente nada más. En otra prueba que yo hice, me ofrecía otra opción. No me acuerdo ahora qué era, pero era como 10 euros más, no sé qué más me estaba ofreciendo. Pero voy a seguir avanzando. Cuando yo avanza aquí ya, me empiezan a pedir los datos y demás. Aquí empieza, vamos a suponer que, su primer juego conmigo me ha captado para adentro. Ahora, su obsesión, ¿qué va a ser? Ya me ha adquirido como cliente, como producto front y ahora su obsesión es que yo gaste el máximo de dinero posible mientras esté encima de su barco. En este caso, mi barco eran 7 días. Entonces, a partir de ahí, cuando tú has entendido lo que yo te quería pasar, que es, en el marketing de afiliados lo que te tienes que obsesionar es lo que se obsesiona MSC Cruceros con este funnel multimillonario, que es, el foco es el camarote, esta es la oferta y evidentemente cuando tú estás viajando en esa transacción, en esta primera transacción de compra, ellos en su modelo de negocio te ofrecen nuevas experiencias antes de tú acabar de comprar. Esto en el marketing de afiliados de infoproductos no existe. El foco, ¿cuál sería? Producto front. No ofrezcas absolutamente nada más. ¿Qué le vas a vender? ¿Vender con TikTok por 15 dólares? Por 15 dólares. Listo. ¿Pasa la tarjeta? ¿Qué pasaría? Todo lo que ellos nos hacen en este funnel multimillonario. ¿Qué es lo que pasó? En ese proceso, si no recuerdo mal, porque aquí no estoy haciendo la prueba real, cuando yo estoy a punto de pasar mi tarjeta, si no recuerdo mal, me ofrecen el pack de bebidas. Es decir, que tú dentro del barco te entra agua gratis, café, pero café de máquina, o sea, lo peor, vamos a decir así. O sea, nada, nada de exclusividad. Todo lo que quieras pagar de bebidas lo vas a tener que pagar y no es nada barato. A lo mejor un agua te cuesta 4 euros, a lo mejor un café te cuesta 5 euros, etc. Es decir, que las bebidas son bastante caras. Entonces ellos te dicen, hey, ahora que estás a punto de comprar el crucero, ¿no quieres un pack de bebidas por tan solo 250 dólares? Aproximadamente. O sea, estamos hablando que estamos pagando 400 y pico euros y te están cobrando 250 euros por el pack de bebidas. Entonces ahí ya te hacen el primer, la primera estacada, ¿no? Ya te he metido dentro, ahora te quiero que te gastes más conmigo, ¿no? Porque sé que dentro vas a tener que pagar esas bebidas. Así más o menos te lo dicen, Entonces ya tienes ahí el primer upgrade. Te vas a montar en mi crucero por qué no quieres el pack de bebidas. Y ahora al final quédate aquí porque te voy a decir el por qué hacen todo eso, qué es lo que tú deberías hacer como afiliado de Infoproductos. Llega el día, me subo al crucero, en mi caso yo no agarré el pack de bebidas porque no bebo alcohol, no bebo nada de eso, con lo cual no me interesa absolutamente nada de eso. Entro dentro del barco y el primer desayuno que tengo con ellos aparece un tipo y luego apareció otro y así durante todo el crucero. ¿Para qué? Para venderme excursiones. Es decir, como cada día bajas a un puerto diferente, estuvimos en Marsella, estuvimos en Roma, estuvimos en Génova, estuvimos en Palermo, estuvimos en Malta, que recuerdo mal, no sé si me estoy olvidando alguno. Si te bajas, ¿qué tal hacer un tour turístico? Ya que en vez de que te lo vendan a pie de calle otras personas te lo voy a vender yo. Entonces ya tienes la segunda estacada, el segundo upsell, la segunda forma que sigas gastando dinero mientras yo estaba comiendo. Pero aquí no acaba todo. Resulta que cuando tú dices que no a ese pack de excursiones, porque a nosotros, a mi familia y yo, nos gusta callejear las calles de cualquier ciudad, decimos que no tampoco a ese pack de excursiones, pero cuando bajamos en la primera estación en Marsella, resulta que ahí evidentemente te venden la excursión de Marsella. Entonces tú no compraste el pack de excursiones que no me acuerdo lo que costaba, no sé si 300, 400 euros, el pack de todas las excursiones de todas las ciudades, pero ya cuando bajas te hacen el downsell que se le llama, que es, hey, no vas a comprar el pack de excursiones, pero qué tal la excursión individual que vale 150 dólares, que es más económico y quiero visitar Marsella para conocer X cosas de la ciudad. Con lo cual, boom, tercera estacada. Aquí te bajan un poquito del precio pero te venden la excursión individual. Seguimos en Marsella, subimos para arriba y nos damos cuenta que también lo que tienen todo el crucero es gigante, es que es toda una ciudad dentro de ese barco enorme, donde tienen bares exclusivos. ¿Qué significa? Que aunque tú hayas comprado el pack de bebidas, el pack de bebidas te sirve para los restaurantes que entran dentro del crucero, pero luego hay otros restaurantes privados que tú los tienes que pagar, que aunque tengas el pack de bebidas, tienes que pagar las bebidas ahí dentro. Entonces, tú puedes entrar, no, esos restaurantes no, estoy hablando de bares. Pero si tú quieres entrar a un bar con cervezas exclusivas traídas de Alemania o yo qué sé de dónde venía esa cerveza, tienes que pagarla. Entonces, ahí ya vas a pagar las cervezas de forma individual. Ahí no hay pack de bebidas. Ahí es, si tú entras, pagas la cerveza que valía como 5 o 6 euros, si no me equivoco. Porque vi la carta, no porque me las beba porque te dije que no bebo alcohol. Entonces, ahí te siguen haciendo gastar más dinero dentro de su casa. Siguiente punto de escenario, restaurantes exclusivos. Los bares, ¿qué diferencia hay? Son puras bebidas, puros cócteles que no te entran cuando tú compras el pack de bebidas. O sea, es que es alucinante. Ok, luego tienen los restaurantes exclusivos, tienen pescadería, tienen sitio de carne exclusivo. Todo eso, mientras las personas estamos comiendo en lo que entra de comidas en los restaurantes que incluyen con ese camarote de 439 euros, vamos a suponer así, hay otras personas que están comiendo de forma exclusiva en otros restaurantes, aunque arriba les sale gratis porque ya lo han pagado. Ahí puedes ver la exclusividad de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? que mientras estábamos desayunando otro de los días, venía una persona con el pack de restaurantes. Es decir, hey, ¿no quieres tener todos los restaurantes incluidos por tan solo X dinero? En vez de comer donde come toda la gente, irte a comer buen pescado, una buena carne, o sea, restaurantes exclusivos que no podía entrar nadie o sí, pero pagando el menú, la carta. Entonces, aquí te hacían otro pack. De nuevo, boom, yo no sé cuántas tacadas llevamos ya, pero son como 5 upsets. Y por último, si fuera poco, lo que hacen es que tienen un lugar donde si reservas el siguiente crucero con ellos mientras estás dentro del barco, te regalan 200 euros para gastar en bebidas en el próximo crucero tuyo. Con lo cual, es la sexta estacada. ¿Dónde te quiero traer aquí en este vídeo? Es, no voy a cerrar porque me quedan un par de minutos. Si tú estás jugando como afiliado de forma transaccional, simplemente escogiendo productos y ya no te digo nada, si tú estás vendiendo productos de diferentes nichos de mercado, eso es lo peor que puedes hacer, siempre lo digo, porque estás simplemente persiguiendo el dinero por algunas comisiones cuando tienes que hacer lo que hacen estas compañías y yo vengo haciendo como afiliado profesional de hace años atrás, que es enfocarme en un solo nicho de mercado si puedo, en una sola victoria, es decir, en Instagram, todo lo que tiene que ver con Instagram, todas las experiencias que tienen que ver con Instagram, eso es lo que yo surto a mis clientes. ¿Para qué? Para que la extensión, para que compren nuevas experiencias de Instagram sea más rápido, porque te voy a decir una cosa, escúchame bien, quien le gusta vender con Instagram o quien le gusta la plataforma Instagram, le gusta la plataforma Instagram, no le gusta TikTok, le gusta Instagram, entonces tienes que venderle cosas relacionadas a Instagram. ¿Qué significa esto? Te lo voy a poner en un caso real. A quien le gusta la cerveza, le gusta la cerveza, le gusta probar diferentes tipos de cerveza. A quien le gusta el vino, le gustan los diferentes tipos de vino. ¿Por qué nosotros como afiliados queremos modificar los grandes negocios cuando la vida funciona así? A quien le gusta Hello Kitty, compra todo de Hello Kitty. A quien le gusta Mickey Mouse, compra la serie de Mickey Mouse, o sea, compra Disney de Mickey Mouse, compra el peluche, compra la película de Mickey Mouse, compra absolutamente todo relacionado a Mickey Mouse. Entonces, esto es lo que viene haciendo MSC Cruceros desde que yo me subí en alta mar con ellos. Eso es lo que tú deberías de hacer tú como afiliado y una de las cosas que yo aprendí de este funnel, porque yo esto ya lo vengo haciendo desde hace años atrás, es que estoy pensando cómo yo puedo hacer para personalizar la experiencia y cuando tú te piensas o cuando tú ahora mismo probablemente estás pensando ya Tony, pero yo como afiliado no puedo ofrecer más productos. Claro que puedes ofrecer. Si tú escoges un producto donde tú puedes descargar los datos de tus clientes que estás haciendo, que es uno de los requisitos que tú tienes que tener cuando escoges un producto como afiliado, tener los datos de tus clientes, tú vas a poderles ofrecer tantas experiencias como tú quieras. Pero si tú trabajas con una plataforma que tiene upsells y downsells de forma secuenciada en todos los productos, ya ahí te estás ahorrando una cantidad de trabajo. Y luego existe la parte manual que tú puedes hacer, trabajar con el infoproductor, el cual tú eres afiliado al infoproducto, trabajar a ayudarle a hacer los funnels. Ese es el camino más arduo donde tienes que tener aprendizaje y demás. Puedes ir a plataformas que ya tienen esos productos upsells y downsells, más que tú puedes descargar los datos de tus clientes que también son los del infoproductor, pero también los tíos ¿para qué? Para venderles nuevas experiencias. Si tú sigues yendo, vuelvo y repito, por el camino transaccional, simplemente intentando ganar y ganar comisiones sin enfocarte en un negocio de relacionamiento en torno al marketing de afiliados, en cuanto suban los costes de publicidad, puff, vas a caer. En cuanto a la estrategia esa orgánica que estás utilizando con Instagram o con TikTok, dejen de viralizarse esos vídeos o Instagram o TikTok, decidan no entregar tus contenidos de forma orgánica, nadie va a ver tus ofertas, no vas a hacer comisiones. Mientras tanto, cuando tú juegas al juego transaccional de meter clientes pero tienes una estrategia diaria para ascender a los clientes a nuevas experiencias de esa misma victoria es cuando tú tienes ríos, ríos de dinero entrando todos los días, comisiones de 15, 20, 500, 1000, etc. Pero más importante aún, tienes un negocio robusto que es lo que a mí me gusta crear para estar tranquilo, para que mi familia y yo estemos tranquilos y que no dependamos únicamente de hacer publicidad en Facebook o hacer estrategias gratuitas en Instagram para hacer comisiones y ya está. Los negocios se montan de esta forma. Este funnel multimillonario que tiene montado MSC Cruceros no es casualidad, lo tienen montado todas las empresas de cruceros, lo tienen montado Amazon, lo tienen montado Airbnb y lo tienen los top afiliados. Los que te venden compra el curso como afiliado para ganar comisiones y hacer, probablemente nunca te enseñen esto y esto es lo que tú tienes que ir enfocado. Aprender de forma gratuita, de forma de pago, en un mastermind online, en un mastermind presencial, en un evento, en un curso, donde quiera que sea, pero tienes que entender el juego real y eso es como se hacen los negocios y eso es lo que yo aprendí de nuevo, en este caso en Altamar con este funnel multimillonario de MSC Cruceros. Espero que te haya servido este vídeo y te veo en un próximo. Chao.